El Fitur 24 quedará como aquel Fitur en el que Andalucía se quedó sin capital porque Sevilla no estaba dentro del pabellón. ¿Es reconducible? Yo creo que es lo lógico. Lo lógico es que nos sentemos, que la Junta Andalucía entienda que las ocho provincias tienen que tener una representatividad y tienen que tener no solamente su sitio, sino tienen que tener su capacidad de desarrollar el producto turístico en el que creemos. Y en segundo lugar, yo creo que estamos a tiempo y se lo volveré a pedir al alcalde de ir de la mano, de ir junto, porque además es lo que nos han pedido los empresarios. Los empresarios nos cuentan cosas, yo creo que a los empresarios se les incómodo en exceso con este modelo y creo que nos están pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo y que evidentemente juguemos un papel integral, sobre todo porque el turismo ya cambió. El turismo capitalino exclusivamente, el turismo de monumentos, el turismo de historia, el turismo de planos y de guías por la ciudad es importantísimo, pero ya no es lo único que busca la gente. La gente busca experiencia, la gente busca aventura, la gente quiere ver patrimonio industrial, la gente quiere ver turismo ornitológico, la gente quiere hacer una ruta turística en bicicleta o caminando, porque a fin de cuentas esto se ha convertido en algo integral y hay que diseñar un turismo a la carta de la gente que viene a vernos.